Puedes salir con cualquiera, na-na-na-na-na Pásate en la borrachera, na-na-na-na Tátate la biblia entera, no te va a ayudar Olvídate de un amor que no se va a acabar Puedes estar con todo el mundo, na-na-na-na Dame la semana, una-na-na-na Yo que a veces me confundo y yo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar Puedes acercar, cuando me agarras También me sé portar como si nada No importa a ti que ya no sientes nada Ya no te haga la idea Decir que no me quieres, tiene algo que te crea Ay, 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 ay Lucha, lucha, aunque pase el tiempo Por la silla que domina esos movimientos Ay, 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 ay Mi cielo, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Puedes estar con todo el mundo, na-na-na-na Pásate la borrachera, na-na-na-na Tátate la biblia entera, no te va a ayudar Olvídate de un amor que no se va a acabar Puedes estar con todo el mundo, na-na-na-na Porque a veces me concentro y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar Y si tú la ves, tú la ves Dile que yo sigo soltero Que me amo el que la quería Y en verdad todavía la quiero Hoy en la noche te pienso por el día Aunque apasionario no te olvidaría Tu boca rosada por tomar sangría Vivo en mi vestido pa' esta vida Ay, sana que sana Hoy voy a beber lo que me da la gana Y de que quedáramos como amigos Entonces pedíamos un beso del mar Esperando el fin de semana, na-na Pa' ver si te veo, pero na-na-na Que ya amanecemos una vez más Aunque la noche me va a dar la gana Comenzamos con cualquier Na-na-na-na Pa' hacerte la borracción Na-na-na-na Después de la Biblia entera No te va a ayudar Olvídate de un amor que no se va a acabar Puedes estar con todo el mundo, na-na-na-na La rueda se va a dar un Na-na-na-na-na Y aún a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que me lleva a llenar Cuando estás a mover, te veo mejor Así bronceadita de ese color No bailes así que me da calor Tú pega más duro que el reggaeton Se te nota y me vacío Cuando lo haces despacio Sé que estoy haciendo un novio Pero te quiero obvio Ay, 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 ay Muchacha Antes no hace el tiempo No se veía en el lugar de esos movimientos Ay, 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 ay Mi cielo, el amor de él Y cuando estás riendo Puedes salir con cualquiera Na-na-na-na Pásate la mujer Na-na-na-na-na La pertera de la Biblia entera No te va a ayudar Olvídate de un amor que no se va a acabar Puedes estar con todo el mundo, na-na-na-na Dame la seba a la mano Na-na-na-na-na-na Lo que a veces me confunde Y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío Que nadie va a llenar